¿Qué compro tu novia? Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información ¿Qué la compro? Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido el dolor ¿Qué compro tu novia? No voy a regañar el precio libre pronto del valor ¿Qué la compro? No creo que saldría calor que fuese un millón Si sujecito, si sujecita, la apasionada, que es buena, la vulnerada No será, nunca acordada, quizá bien se lo doy la casa No sale de la vecina, no habla con la vecina No gasta, luego lo piensa, y todo lo resuelve tranquila Venderá, venderá, o dile a su padre que te lo abrigue con igualitas Venderá, venderá, si quieres una amiga, por ella se las cambia gorditas Venderá, 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 La pasionada, que es buena, la generada, no será, no la aportará, si todo resuelve tranquila. No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta, no lo pisa, si todo resuelve tranquila. Vendela, vendela, o dile a su padre que se enfadique otra igualita, vendela, vendela, si quieres una mía, por ella te las cambios bonitas, te compro tu novia. Vendela, 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 no la aportará, si todo resuelve tranquila. Y sabe hacerlo todo en la casa O sabe que ya les guía No hablar con la oficina No gastar, no economizar Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a tu madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quieres una mía Por ella se las cambio, Maurita Te compro tu novia Y para todos los papitos hay que prestar Para ti, padre querido Y para el mío, muchos felicitos ¡Feliz día, papá! Con más concursos Con más sorpresas Con más chispazos Ya regresamos Con más concursos Con más sorpresas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!